¿Qué tal mi gente? Ya arrancamos el día de hoy con una recetita bien cachimbona, papá. Vamos a hacer una sopa de pollo, pero una sopa de pollo diferente, una sopa de pollo, un zancochito de esos ricos, deliciosos. Yo les voy a dar los datos para que usted en su casa pueda hacerlo. Y esto es bien sencillo, papá. Aquí ves, solamente vamos a necesitar sal, ajo, cebolla. Tengo por acá un trompito, culantro, para que sea bien panameño. Tengo este ñame por acá que es diamante, no es baboso, si usted consigue baboso, bueno, y tiene el factor para poder comprar, porque está bien caro yo. Entonces, usted le mete baboso, pues si lo tiene en el patio de la casa, mejor todavía. Y tenemos pollito. Por acá yo tengo alitas de pollo, muslos de pollo, encuentros de pollo, la pechuga no está aquí. Con la pechuga la voy a usar para otra cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillo aquí. Sal al pollo. Ya, mi amigo Peluca, que es la figura aquí, el ayudante, la figura de verdad de toda esta cocina, de nosotros. Ya lavo el pollo. La verdad que le quitó el exceso de sangrecita que viene a veces en el pollo. Entonces, el hombre lo lavo y lo preparó para que ustedes, ¿eh? Para decir que yo estoy cocinando pretty. Entonces, tenemos aquí sal. Dos pizcas de sal, compadre. Vamos a buscar cuchara por aquí y le damos vuelta a esto. Práctico, sencillo. Esto va a ser bien rapidito, mi gente. Prendemos la temperatura de nuestra olla y vamos calentando. Por aquí en este lado yo tengo agua hirviendo gracias a mi compa Peluca. Entonces, ¿se está hirviendo el agua, mano? Pero, si usted quiere meterle esto, un toquecito de pimienta, le meten. Yo personalmente, no, porque a mí no me gusta la pimienta ni sal. Pero bueno, eso es para gustos los colores, dice la gente. Vamos con la cebollita por acá. Yo voy a agarrar la cebollita. Vamos a ir pelando nuestra cebolla. Partimos la cebolla a la mitad y de ahí vamos a hacer julianitas en la cebolla. Recuerde que su cuchillo debe cortar para que usted no tenga, que está pasando trabajo. Y esto entonces lo vamos a meter contra nuestro pollito. Todo junto. Aquí. Perfecto. Vamos con los dientes de ajo. Presionamos uno, dos, tres. Este es como uno chiquitito. Cuatro. Cinco dientes de ajo porque me gusta que sepa mi zancocho así bien fuerte. Vamos a picar nuestros ajitos. Si usted tiene como machacarlos, los machaca. Yo los voy a picar porque en este momento él va a entrar a la olla, va a tener abundante agua y se termina desbaratando completamente. Así que tenemos esto listo. Mezclamos con nuestro pollo nuevamente y vamos con el culantro. El culantro es una hierba que usted tiene que poner al final de su preparación. Pero a mí me gusta ponerle un poquito al principio para que vaya soltando un poquito de gusto dentro de la sopa. Pero para que refresque y se sienta realmente fresco dentro de lo que es la preparación, se tira al final y no se quema de esta manera. Así que vamos a agarrar, vamos a picar, reservamos por acá un poco, ponemos un poquito donde está el pollo. Eso. Y listo. Vamos con el trompito ahora. Yo voy a agarrar y voy a ir limpiando entonces por acá. Mi trompito quitándole las semillas, que son un poco indigestas. Y este sencillito, ya después que le sacamos completamente las semillas y hacemos cortes entonces de esta forma. Igual como les dije anteriormente, todo esto va para el mismo lado porque al final, como le vas a tirar agua, va a terminar desbaratándose la gran mayoría de las cosas que vamos metiendo aquí. Buscamos a ver si ya tiene la temperatura y todo esto, entonces vamos a meterlo a nuestra olla. Bueno mi gente, ya yo tengo el ñame aquí listo. Miren, esta variedad es diamante. Entonces yo lo voy a picar así, sencillo. Que no tenga forma. Y lo voy a meter en agua. Después que tenemos bien sofrito esto, no vamos a ponerla muy oscura porque después se nos pone el caldo demasiado oscuro. Entonces vertimos todo lo que es nuestro agua, que ya tengo el agua caliente a este lado. Bien caliente. Vamos a meterle entonces aquí a la preparación de nuestra sopa. Agarramos nuestra agua. Y cubrimos entonces. Y de esta forma va a ser bien rapidita la sopa que usted va a hacer. Completa todo el agua adentro. Siempre rectifiquen sal al final de la preparación. Bueno mi gente, ahora tapamos y dejamos unos minutitos esto hervir para que ese pollo se vaya haciendo. Cuando el pollo, la verdad que está bien cocido, antes de que se nos desbarate, echamos nuestro ñame y tenemos la sopa lista, papá. Bien facilito. Ay, ay, ay mi gente. Y esta sopa cachimbona ya está casi lista. Señores, mentira. Yo sé que está lista y mire. Uff. Oh, Dios mío, ese aroma a orégano, compa. Que vamos, lo máximo tú. Lo máximo, compa. Voy a agarrar para ver. Miren, yo quiero que usted vea esto. Miren ese ñame. Miren ese ñame. Usted dice que no es pesa, que no es queque, que porque es diamante. Miren ese ñame, papá. Suavecito, espectacular. Sopa, espesita. Eso no quedó clarito, compa. Ey, quedó buena. En estos momentos, entonces, ya yo rectifiqué la sal. Voy a servir mi plato, compa. Porque esto es de una vez. Voy a meterme un encuentrito por aquí. Encuentro. Un buen muslo, compa. Oh. ¿Ves? Aquí está el muslito. Y vamos a meter unos dos o tres pedazos de ñame. Este ñame está muy bueno, compa. Y no es baboso. Es ñame diamante. Oh. Esto es un sancocho de verdad, compa. Vea. Ahí estamos, mi gente. Y de esta forma, mi gente, terminamos la receta cachimbona del día de hoy. Ese sancocho gallina con ñame diamante. No, coña, me baboso. Me salió hasta más barato, usted viera. Oh. Y sí huele bueno. Vamos a probarlas de una vez. Mmm. Oh. Qué sancocho más bueno, Dios mío. Ay, ay, ay. Así que ya saben, mi gente, suscríbase al canal. Usted tiene que buscarme en mis redes sociales, ChefHector507 en Instagram. Y ya saben, si usted quiere ver más recetas como estas, de la campanita para que las notificaciones les lleguen. Esto ha sido todo. Nos vemos la próxima. Ay. 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 Ay.